Hola a todos, os voy a dejar un audio de ayer bastante horrible cuando habla Kiko Hernández y lo que dice bueno, y lo que dicen todos, excepto Paz Padilla que es la nuda que tiene un poco de cabeza todo lo que dice Rocío Flores está mal, todo lo que dice Rocío Carrasco está bien la culpa, o sea Rocío Flores ya sabemos que ya ha dicho que la va a tener siempre ahí a su madre siempre va a estar para su madre, porque su madre, porque la quiere y porque la ha parido y porque ella tiene el sentimiento de hija hacia su madre, cosa que su madre pues ya vemos que no entonces en este audio vamos a escuchar que la única justificación que tienen de que hablen sobre ella mal es que el padre ha hablado mal de ella, de Rocío Carrasco el padre ha estado muchos años hablando de ella, ella nunca ha defendido a la madre cuando estaba así pero que era una niña, mira, esos se han cogido el mantra de Carlota de Rocío es mala, Rocío es mala, Rocío es mala bueno, y que os voy a decir yo de la Campos la Campos ya es por mis narices, por mis narices, por mis narices entonces os voy a dejar el audio sobre todo el momento en el que habla Kiko Kiko Hernández es que lo veo de una crueldad de verdad, yo ayer pasé un rato malo se me saltaban las lágrimas de escuchar la crueldad con la que hablan sobre esta criatura que era una menor cuando pasó eso ahora es mayor y sigue pidiéndole a su madre que le haga caso a ella y a su hermano que son sus hijos pero ellos siguen en el bucle de Antonio David ha dicho tú no has defendido a tu madre cuando Antonio David decía tú no has dicho cuando Antonio David ha dicho 20.000 veces que si no habla es porque su hija se lo impide como dice Belén Esteban no hablo más porque no quiere mi personita especial que hable entonces aquí o para todos o para nadie os dejo el audio y os leo comentarios nos tenemos que tirar a bailar madre, gracias estamos hablando de Rocío Flores Carmen te estabas diciendo que la niña que se habla aquí de ella que lo entiendo perfectamente no, no, que su madre que su madre no la defiende y permite que aquí se hable mal de ella yo digo que tampoco nadie ha defendido a su madre aunque ella hable de ella tampoco a nadie de la familia ha defendido a su madre cuando en este programa su padre pero tú no ves contra natura tú no ves contra natura eso y no ves contra natura que un padre ponga a su madre así yo lo veo todo contra natura es lo mismo es que, escúchame es que eso es contra natura es que eso es contra natura que tú permitas que tu padre le diga las cosas a ver, por los libros por los libros que soy yo que la pone verde a ver, por la luz cierre yo soy ahora amigo de Rocío Carrasco ella ha venido a mi casa ella me ha invitado a la suya pero tú no puedes hacer una afirmación porque es muy peligroso tú no puedes decir que mi madre permita aquí, aquí, lo de permitir a mí me, tú sabes a mí me ha dicho a Rocío Carrasco oye, frena con mi hija oye, no hables mal de mi hija porque si lo hiciera o lo hubiera hecho yo tengo la libertad de decir lo que me dé la gana este Rocío Carrasco no porque la primera que ha hablado de documental de ella ha sido ella y el primero que ha hablado de su hija en todas las portales de revistas ha sido Antonio David con lo cual luego no pueden venir a decirnos que sí, que no que ahora no hables que ahora no hables a mí nadie me va a privar o a la libertad de poder hablar de quien me dé la gana mientras sea un personaje público y encima que es una compañera nuestra tú nos has puesto a parir o me has puesto a parir yo te pongo a parir y ya está, el tablas y por otro lado y por otro lado se me ha olvidado vaya ¿qué iba a decir? algo de Rocío, ¿no? sí ah, ya, ya, ya me ha venido, me ha venido que estás hablando de besos de decir no permitas no permitas la palabra ya suena fatal que tú permitas que permitas que permitas que en una televisión que es libre no, no, no ya estamos con la manipulación pero no hay un día que no me voy a dar aquí cinco días como manipulas no hay un segundo día pero termina, termina aquí a la única aquí a la única aquí a la única que se le ha dicho que es una vetadora es a ti porque tú vetaste a Belén Rodríguez en el debate de supervivientes a la única tú sí que metas a gente y dejas a gente sin trabajar tú tú Rocío Carrasco no pero que tú tampoco lo sabes que a lo mejor yo he recibido una llamada de tu madre y me ha dicho Kiko, por favor te lo pido, por favor y luego yo he hecho lo que me ha dado la gana pero aquí la única ¿te lo ha dicho? no lo voy a decir es que estuvo conmigo un día y lo dijo Jorge Javier le ha pedido que no hable de su hija ha estado Rocío en mi casa hemos compartido muchas cosas luego hemos hablado nos hemos mandado un montón de mensajes tenemos pendiente una comida en su casa pero yo no voy a hablar lo que ha hablado con ella lo que no ha hablado o sea que si te lo hubiera dicho lo diría porque es algo bonito no, que no lo hubiera no, ni si ni si, ni no ni blanco, ni negro no voy a decir nada no, porque era mi casa y yo las conversaciones le ha dicho que no hagas público ese ¿te lo ha pedido ella? es que no voy a decir nada el momento que te has tenido antes lo voy a decir yo ahora ni nada a ver, Gemma mira, lo que ha hecho Antonio David aquí durante años ha estado tremendamente mal y además estando aquí Antonio David ha habido gente que nos hemos enfrentado Antonio David y que se lo hemos dicho y yo puedo tirar de vídeos porque he tenido mucho tiempo libre estos días para ver cada una de las cosas que se le ha dicho Antonio David en la cara entre otras la utilización de sus hijos y el destrozo que ha hecho con Rocío Carrasco pero de la misma manera que digo eso el argumento de Kiko Hernández lo tiro y lo tiro con argumentos y lo tiro porque yo tuve la oportunidad de sentarme aquí con Rocío Carrasco y hacerle esa misma pregunta y a ti yo no sé si Rocío Carrasco te habrá dicho frena o no frena ¿qué pregunta? perdona que yo no te interrumpo que soy bien la pregunta respecto a el cómo permitía que se dijesen determinadas cosas y cómo se publicaron determinadas cosas ¿y sabes cuál fue su contestación? porque fue aquí y yo le dije el día que un medio de comunicación publicó todo lo de tu hija ¿por qué tú no demandaste Rocío Carrasco? tú que todo lo demandas y su respuesta fue porque por una vez contaron la verdad y yo le contesté para ti era más importante la verdad tu verdad que estás en tu derecho que el proteger en ese momento a tu hija importaba más que se conociese lo que había sucedido para que el mundo entendiese tu postura que el proteger a tu hija y esta pregunta se le hace y a ti yo no sé si te habrá llamado Rocío Carrasco pero en este plato ha habido mucha gente que ha puesto a parir a Rocío Flores y yo te digo que Rocío Carrasco no ha levantado el teléfono y ese argumento yo lo he empleado aquí porque ella en su derecho está de contar lo que quiera pero yo se lo dije a Rocío Flores estando aquí y lo repito creo que había datos que eran innecesarios y que ella sí que quiso contar en su derecho de contarlo en cuanto al momento en el que Antonio David tiraba y más criticaba a Rocío Carrasco esto era una niña era una niña y como tal la tenemos que juzgar en aquel momento que después ha pasado el tiempo y que ella probablemente podía haber dado un carpetazo y decir oye con mi madre no yo estoy de acuerdo con vosotros ¿vale? pero yo no me he metido así o carmen pero también hay que entender que en esta guerra que llevamos ya un par de años ni una sola vez he escuchado a esta niña hablar mal de su madre y he escuchado a su madre contar con pelos y detalles muchas cosas de esta niña muchísimo a su madre y con una sentencia de alguien que tuvo 16 años que lo hizo fatal que se la condenó pero que ha pasado muchísimo tiempo y que yo cuando hablo de los sentimientos de su madre la creo ojalá fueseis igual de los momentos que tienen sentencia y a los que no lo hacéis así eso es que de la habitación de que es una obra como por ejemplo maltrato continuado imagínate que luego la tienes en el plató en la Rosa Quintana poniendo a parir a su madre tú sabes la que le cae encima y ya puede decir a mí no me parece bien lo que ha hecho mi madre no tú has dicho ponerla a parir y yo te digo solo faltaba imagina bien pues estos son los argumentos de Kiko Hernández de la Campos que la Campos más vale que se calle porque ella con su madre con su hermana con su sobrina el show que tienen para hablar de familias unidas precisamente no es no es porque ella está sacando negocio de la movida que tiene con su familia Kiko Hernández chico tienes dos hijas las estás creando en un ambiente si te ven en la tele tienen ya 6 años creo o 5 me da igual los años que tengan pero si te ven en la tele y ven tu actitud eso los niños son esponjas parece que no te lo han dicho entonces lo que ven lo repiten como cacatúas entonces si tú les muestras este odio hacia una persona pues tus hijas van a odiar a Rocío Flores y van a caer a Rocío Carrasco yo os digo una cosa que Dios el karma la vida lo que sea os perdone lo que estés haciendo contra esta niña porque no sé si tienes para meteros en la vida de ella su madre ha querido hacer público perdón su madre ha querido hacer público lo de su padre no pintan nada los hijos porque en esos momentos eran menores ahora serán mayores pero entonces serán menores no queréis hablar del niño porque el niño que le pasa al niño si tienes más estudios que tú que Hernández más que tú tú no eres nadie nada eres un vende vende casas eso es lo que eres y vende humos y vende cacas es que no te soporto y bueno la educación que le estás dando a tus hijas yo espero que no sea en casa lo que haces en un plató de televisión espero que no espero que no te arrepientas nunca de lo que estés haciendo hoy que seguro que te vas a arrepentir porque cuando esto acabe que te va a acabar porque ya estamos viendo que Santi Acosta va a presentar el nuevo docu-serie este del del Julián y no va a ser Carlota y no va a ser Jorge Javier porque Jorge Javier ya está desquiciado cuando acabe la fábrica de la tele y Sálvame ¿quién te va a coger a ti? ¿quién te va a coger a ti? nadie nadie te has tragado al diablo chico yo es que no lo entiendo hoy Gema parece que ha despertado del letargo que tenía Paz Padilla hoy ha vuelto a expresar lo que piensa igual la vuelven a no coger no lo sé tampoco creo que le importe mucho porque ella ya tiene sus negocios sus historias sus teatros sus libros iba a escribir otro libro y bueno se reinventa se está reinventando para cuando no tenga televisión ¿pero tú? ¿qué vas a vender? ¿pepinillos? ¿aceitunas? ¿cebolletas? ¿en serio? ¿con eso quieres sacar tus hijas adelante y pagar el casoplón que te tienes ahora comprado con tu piscinita? que las piscinitas son caritas de mantener Kiko bien lo sabes el paso es que igual la hora no te enteras porque te sobra cuando escasee entonces igual te enfermas otra vez o te inventas yo que sé porque según tú quieres tener otro hijo Dios quiera que no Dios quiera que no que te aprovechas de la gente de las mujeres el feminista se aprovecha de las mujeres que lo están pasando mal para alquilarles el vientre para él satisfacer su necesidad de tener hijos este es Kiko Hernández del que no se puede hablar él se puede juzgar a cualquiera pero con él no te metas porque te hace como Javi Leveira un game over pues bueno chico haz lo que te dé la gana pero deja de comprar niños adopta niños que hay muchos niños necesitados de cariño bueno es que tampoco no adoptes niños no adoptes nada ni mascotas porque porque esos niños o animales están esperando una familia que les dé amor y yo creo que tú de a eso escaseas y cogeas bastante o no entiendes el significado o te encanta que te quieran pero tú querer te cuesta mucho te cuesta mucho y sobre todo empatizar y bueno es que me pone de los nervios hasta aquí el vídeo ayer no lo subí porque estaba Antonio David y bueno pues os lo subo hoy luego subiré otro vídeo al respecto de esto con otros comentarios y ayer fue un día yo la verdad que me hicieron hasta llorar estas cosas porque es que no entiendo como madre no entiendo ni a Rocío Carrasco ni a los amigos entre comillas de Rocío Carrasco ahora que hagan lo que hacen con esta criatura y bueno hasta aquí el vídeo nos vemos en el próximo un beso y un abrazo para todos chao